Ya, buenas, buenas. Vamos a abrir un costal. Vamos a abrir un costal. Entonces he comprado este costal de detergente y entonces vienen con su costura para el lado de aquí y para el lado de acá. Entonces vamos a probar en este lado de aquí, donde ya viene con la costura de la máquina y todo eso. Vamos a intentar abrirlo. A ver, cortamos acá. Cortamos ahí y vienen tres hilos. Yo debo jalar este hilo para acá y se ajusta. Ahora. Ya, entonces jalo el de acá. Y nada, nada. Es en el otro lado. Vamos a darle la vuelta. Ya estamos acá y... Estamos aquí y lo que vamos a hacer es... Es cortar este lado de acá. Porque uno de los dos lados es... Cortamos allí. Y lo que vamos a hacer es jalar. Pero tenemos dos lados para jalar. Jalamos el lado de aquí. El lado de acá, el que viene solo. Vamos a ver, vamos a jalarlo. Y ahí está. Es solo de un lado. Del otro lado no era. Y se jala el que viene del lado de aquí. Y jalas. Bueno, yo voy a jalar solamente hasta... Hasta donde pueda meter mi mano. Porque a veces... Es lo que quiero yo. No necesito jalar todo. Un poco más. Y ya está. Así es. Abrir un costal es así de fácil. Así de sencillo. Saludos. Abrir un costal. 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 Gracias.